Es miércoles 28 de febrero, ya son las 12 del día, tenemos listo el avance informativo. La FEPADE invita a los ciudadanos a hacer conciencia de que denunciar un delito electoral es participar en la democracia del país. Además, invita a conocer cómo actuar en caso de detectar uno. Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales brindan talleres para ahondar en el tema. Serán los estados del centro del país los primeros en los que se lleven a cabo estas capacitaciones, principalmente en los que se realizarán elecciones para gobernador. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que un total de 45 industrias del sector automotriz se encuentran asentadas en el Estado, que representan el 50% de las nuevas inversiones que llegaron a la entidad y contribuyen a que Tlaxcala sea un referente a nivel nacional en este rubro. Estas cifras son resultado de la Estrategia de Acompañamiento y Atención Personalizada que el Gobierno del Estado ofrece a inversionistas, que se traduce en que la entidad albergue capital procedente de 13 países. La Universidad Politécnica de Tlaxcala realizará el quinto concurso de redes 2018, evento dirigido a estudiantes que cursan carreras afines a tecnologías de la información. Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de abril. El concurso se realizará en las instalaciones de la Casa de Estudios, los días 11 y 12 de abril. Inició curso de escalada en Tlaxcala. Esta capacitación cumplió la edición 20 a lo largo de más de 10 años. Francisco Montiel Neria dijo que a través de este esfuerzo se ha fomentado la disciplina y se han tenido grupos que adoptan el deporte de forma competitiva. En el primer módulo se habló de la seguridad en las cuerdas. Será en las siguientes semanas que se concluya con el manejo de todo el equipo y se comience con la práctica. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió este 27 de febrero con gobernadores emanados del PRI para hablar sobre temas de seguridad y gobernabilidad en el país. Los presidentes de Colombia y Perú hicieron un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que permita al menos un canal humanitario que alivie la situación de la población del vecino país y manifestaron que a los dos países les preocupa la situación social que está viviendo el pueblo venezolano.